Yo D, run it Hey, aquí vamos de nuevo Dice Hey, I be really having drank my nothing of the broke man Taking all the pockets for some change, that's the broke day Pull up to the show, all the hoes back You pull up to the door and get the hoes back No me importa lo que hablen, si no te hablan del dinero Quiero plata y hago plata, siempre apuesto mi primero She swear she touching on me, cause I rock for the dinero Solo tiró un par de pesos pa' que muevas el trasero Deno, Deno, Deno x3 She swear she touching on me, cause I rock for the dinero El dinero, el dinero Quiero plata, quiero plata, quiero dinero El dinero, el dinero She swear she touching on me, cause I rock for the dinero Bello, grande y yellow, baila Mueve ese cuerco a lo que gaita Dale más candela que su body pide腳 Ando con un coro, es pura estrella Todos estamos chillin, vida. Bella Sonando en Villamella, si a mí me gusta tiroseña Mi vida es una película, estoy marcando mi huella Pa' comela, si le tengo apetito Jodiendo y quemando en un gallito Yo sé que quiere con Miguelito Dale don, dale, ella quiere un perreíto No me importa lo que hablen si no te hablan del dinero Solo tiro un par de pesos pa' que mueva ese trasero EDI-NTON Ella se nota esta lista goshin' me cś la rock fidele nero She swear she thought she knew me c полreg orchestral � fidele nero none a lig缀 de ici Whole lotta bag by the pretty Liebe en All kinds of girl they so berry Chris and Namor I'm so gid얼bivariant Im a big dogitolsta qualppenl pedo Im a big dog big pulse big And you bitch dog, hit your broad in your Ghetto I'm a big dog, you a dog but you little In my bank bash, cause I'm fresh like that If she texts right back, within his act like that That's a toodle, I can flex like that Stuff in two hogs, im a mess like that Ni dinaino, ni dinaino, ni dinaino Ni dinaino, ni dinaino She swords, she thought, she knew me cause I rock for del enero El di niero Que ropeta, que ropeta, que ropeta che ropeta El diにero Que ropeta, que ropeta, que ropeta She swords, she thought she knew me cause I rock for del enero y es cruz baby y es cruz baby chomper uno bra bra tío toni had the tea for me bra do it again hey do what's up uh-huh